Se adentró en el futuro y vio maravillas nunca imaginadas Increíbles viajes y máquinas sorprendentes Mezclando ciencia y arte, creó una nueva forma de narrativa desconocida hasta entonces La ciencia ficción Más de un siglo antes de nuestro tiempo, Julio Berne vislumbró el mundo en el que vivimos ahora Y cómo terminará algún día Hace un siglo, en una remota región de Siberia Fueron devastados cientos de kilómetros cuadrados de bosque por el mayor meteorito que ha colisionado con la Tierra en la era moderna Ese impacto es conocido como el fenómeno de Tunguska Si en Tunguska hubiera habido una gran ciudad, se podría haber producido uno de los sucesos más luctuosos en la historia del mundo Como ocurrió en una zona desierta, los científicos especializados han podido estudiarlo mucho mejor Pero un hombre había previsto el peligro de fenómenos como el Tunguska Un renombrado escritor de ciencia ficción, que el mismo año publicó una novela avisando de la terrible amenaza de los meteoritos Pero como la verdad de lo ocurrido en Tunguska fue un misterio hasta 1960 Los críticos calificaron el libro de exagerada fantasía Estaban muy equivocados Resulta fácil imaginar que el impacto de un asteroide de 800 metros de ancho podría matar a millones de personas Y quizás desestabilizar toda una civilización Nunca ha ocurrido, pero es posible Es algo de lo que los científicos se han percatado en los últimos 10 o 20 años En cierto modo Julio Verne lo intuyó hace 100 años En la historia de la palabra escrita pocos han tenido una imaginación tan fecunda como Julio Verne No solo inventó un nuevo género literario Sino todo un mundo de exploración y aventura El padre de la ciencia ficción previó el mundo en el que vivimos Y los otros mundos que quizás haya El Arthur C. Clarke de su tiempo Escribió docenas de libros y vendió millones de ejemplares Su secreto, imaginar lo inimaginable No me sorprendería que se siguiera editando durante 200 años Creo que fue uno de los primeros en hablar seriamente de la aeronáutica De los submarinos, de los vuelos espaciales Porque el hecho es que era una figura avanzada en su tiempo Verne predijo las modernas máquinas de la era espacial Gran proeza para un hombre nacido en la época del vapor Creo que el ingrediente mágico que hace que Julio Verne sea un novelista leído en todas las naciones Y traducido a todas las lenguas Es su gran afición a la tecnología Era una persona fascinada por los mecanismos que aparecieron con la revolución industrial Y los convirtió en algo romántico y mágico Que atrajo a gente de todo el mundo Realmente cambió la tendencia de los tiempos Hizo pensable lo impensable Hizo visible lo invisible Verne envió vehículos no inventados todavía A mundos inexplorados Sus héroes ficticios conducían a la humanidad hacia nuevos desafíos y descubrimientos Con más de 200 películas que llevan su nombre Las novelas de Verne han sido las más adaptadas en la historia del cine Un escritor cuyas historias siguen leyéndose En unos increíbles 65 libros Verne describe no solo la vida del mañana Sino la historia de la existencia humana La definitiva meta de su trabajo Fue descubrir un mundo Al que no solo veía como un planeta Sino en su total humanidad En el destino de la humanidad al completo Transportando a los lectores a todos los mundos imaginables Verne viajó atrás en el tiempo a la civilización perdida de la Atlántida Y se adelantó miles de años para llevarnos a civilizaciones de un remoto futuro Casi un siglo después de la muerte de Verne El mundo sigue dándose cuenta de su increíble clarividencia En 1989 El tataranieto de Verne encontró una caja fuerte de la familia E hizo un explosivo descubrimiento Aunque pensé que la caja estaría vacía No estaba muy convencido Y quise asegurarme Así que hice que volaran la puerta Y en el fondo encontré muchos papeles Incluyendo el manuscrito de París en el siglo XX El libro fue publicado en 1994 131 años después de haber sido escrito Su extraordinaria descripción del París moderno Explica por qué Verne lo arrinconó Cuando lo leí me quedé con la boca abierta Creo que realmente hubiera sido un gran impacto Para los parisinos de la época Casi tan impactante Como para la gente de 1860 Que hubiera vivido hasta 1960 Aunque probablemente sobrevivirían muy pocos Es excesivo El choque con el futuro es demasiado intenso En la novela de Verne París cuenta con el misterioso demonio de la electricidad Una nueva y extraña fuerza en su época Dominada por grandes empresas financieras El París del futuro está dedicado a una sola cosa Hacer dinero Día tras día Un ejército de obreros Lidia con una batería de extraños aparatos tecnológicos Calculadoras, paxes y fotocopiadoras Aunque esos sorprendentes inventos Ascensores y escaleras automáticas Habrían dejado atónitos a los lectores de Verne También desnudaba su alma en los libros que escribía Un pobre y joven escritor fuera de lugar En un mundo dominado por las máquinas Una de las cosas que plasmó claramente Era al héroe y su alejamiento del mundo Se trata de la fascinante situación De un hombre joven Que observa una sociedad dominada por la tecnología Y que se siente extraño en ella Mientras el París de Verne Bulle de coches sin caballos Y trenes electromagnéticos Su héroe sin dinero va a todas partes a pie Un rebelde que se niega a utilizarlos Es una obra que se adelanta Cientos de años en el futuro Da un salto Pero está llena de detalles Está increíblemente cerca De lo que realmente era París En los años 60 Verne no solo vislumbró La historia futura de la ciudad Sino su paisaje Describe el lugar donde la torre de un faro Símbolo de París La torre de Eiffel Fue construida 30 años más tarde Probablemente sabía donde se encontraban Los solares vacíos de París Donde se ubicaría cualquier cosa Que se pensara construir Pero la clarividencia de Verne No era infalible Incluso para alguien Con una increíble clarividencia Y visión del futuro En su altamente tecnificado París De 1960 La gente no escribe con plumas Con plumillas de acero Todavía escriben con plumas de agua Nunca imaginó una máquina de escribir El París del siglo XX Era una historia pesimista Pobre, hambriento y olvidado El héroe de Verne Se derrumba en la calle Y muere abandonado Cuando Verne envió el manuscrito A su editor Fue rechazado por demasiado fantasioso A pesar de ser ficticio El libro estaba inspirado En la vida real En la época en la que Verne Era joven y vivía en París Su familia le envió a la ciudad A estudiar leyes Para que Julio siguiera En el negocio familiar Pero la carrera de derecho No entraba en sus planes El París de 1840 Era como Berkeley en 1960 Un lecho de radicalismo La meca de la bohemia del siglo XIX Y el lugar ideal Para un escritor incipiente París no tiene rival Si eres francés Ha fusionado al teatro O si deseas ser novelista Es el lugar ideal La bohemia fue inventada Por gente de aquel periodo Y probablemente fueron los primeros Que tomaron conciencia literaria De la contracultura Era un medio muy seductor Y era el único lugar En el mundo donde se producía Verne se sumergió en ese mundo Y se unió a un grupo De jóvenes escritores Artistas y poetas Que compartían los mismos sentimientos Se llamaban así mismos Los Once sin Mujeres Animado por sus nuevos amigos Verne dejó el derecho Y empezó a escribir Dramas No novelas Al mismo tiempo Desarrolló una obsesión Por temas poco usuales En un dramaturgo Geología Geografía Astronomía Y matemáticas Enseguida empezó a coleccionar datos Mucho antes de que inventara La ciencia ficción Y no creo que supiera Por qué lo hacía Excepto quizás Porque con su gran intuición Y creatividad Pensaba que esos datos Le serían útiles más tarde Y llegó a tener Unas 20.000 Fichas de datos Interesantes El futuro de Verne Se vio amenazado A causa de un precipitado Matrimonio Que casi acabó Con su carrera Antes de que empezara Para ganarse mejor la vida Dejó el teatro Por la bolsa francesa Lo odiaba Atrapado en la realidad Verne escapaba En la ficción Creo que lo que buscaba Era un medio De ganarse la vida Sin tener que vender Y comprar acciones Y que además Le permitiera hacer Las cosas Que realmente le interesaban Básicamente cosas Como la geografía Y los aparatos extraños El primer viaje Fantástico de Verne Le fue inspirado Por un osado amigo suyo Y un vuelo Hacia lo desconocido El primer éxito De ventas De Julio Verne Fue una imitación De la vida misma Su inspiración Fue un pionero Fotógrafo Y atrevido Piloto de Globos Llamado Félix Tournachon Como otros sorprendentes Artistas populares De la época Adoptó un nombre único Nadar Todo el mundo Le conocía Era muy famoso Gustaba a todo el mundo Era divertido Era divertido Interesante Un hombre encantador Nadar Arriesgaba su vida Continuamente Era un aventurero Yo creo que en cuanto Julio abrió los ojos A las posibilidades A las mágicas posibilidades De la ciencia Y pensó en presentarlas Al mundo Fue cuando Nadar Le enseñó los planos Para el globo Durante seis largos años Verne pasó mucho tiempo Dejando correr Su imaginación libremente El resultado Fueron unos relatos Que nadie había leído jamás Cinco semanas en globo Estableció el sello De la inaugurita Narrativa de Verne Una frontera extraña E invenciones futuristas Para explorar Como sus datos Eran tan convincentes Y escribía en un estilo sencillo La gente decía Que parecía real Y una vez hubo creado Ese impacto En el ánimo De sus lectores Se diría Caramba Puedo producir algo Que sé que he creado Pero ellos piensan Que es real O quieren creer Que es real Sabía que estaba O muriendo algo El libro fue Un gran éxito mundial Las ventas se dispararon Cuando Nadar Lanzó un globo enorme Sobre París Como reclamo publicitario Contratado por el magnate De las publicaciones Jules Hedgel Verne pudo por fin Dejar su antiguo empleo Era un hombre Con una infancia problemática Y un matrimonio desgraciado Y una miserable carrera Como corredor de bolsa Pero tuvo el coraje De dejarlo todo Y seguir su gran visión literaria Un estilo de escritura Que a pesar de que había tenido Algunos precursores Nunca se había hecho antes Poco después En el parque de la bolsa Verne hizo un anuncio Voy a dejarles amigos Porque he escrito una novela En un nuevo estilo Un nuevo estilo Que su editor llamó Los viajes extraordinarios Fue la realización De un sueño Que Verne había madurado Desde la infancia Una época En la que él Y su hermano Paul Querían descubrir Las maravillas De su tiempo O simulaban Descubrir tierras exóticas Ahora Verne plasmaba Sus pasiones infantiles En un nuevo tipo De literatura La ciencia ficción Al primer éxito De ventas de Verne Siguió otro viaje A lo desconocido Aún más extraordinario Un viaje Al centro de la tierra Relato inspirado Por la entonces Popular teoría De que la tierra Estaba hueca Cuando más se adentran En la tierra Los héroes De su viaje Descubren especies Animales más antiguas Finalmente Llegan a un mundo Subterráneo Poblado por fósiles Vivientes Una de las razones Por las que viaje Al centro de la tierra La tierra es un libro Que incluso hoy maravilla Es porque combina La ciencia moderna Y los misterios antiguos Había dado con algo Creando ese mundo Dentro de nuestra tierra Que atraía Porque era lo que se respiraba En la época La certeza que la gente Empezaba a vislumbrar Que antes que nosotros En la tierra Habían vivido Unas enormes criaturas Una vez más Verne había sido oportuno La novela apareció Al tiempo que la evidencia De los dinosaurios Conmocinaba a la iglesia Y la teoría de la evolución Desafiaba la historia De la creación La novela más vendida De todos los tiempos Viaje al centro De la tierra Hizo populares A generaciones enteras De dinosaurios Los intrépidos aventureros De Verne regresan A la superficie Impulsados por la erupción De un volcán Como disparados Por un cañón Una extraña forma De viajar Que inspiró El próximo Y más profético Viaje extraordinario De Verne El 21 de diciembre De 1968 Se realizan Los últimos preparativos Para el lanzamiento Del Apolo 8 Que va a emprender Una misión sin precedentes Orbitar la luna Los astronautas irán A donde ningún hombre Ha ido jamás O eso es lo que creo Un siglo antes Lo habían hecho otros En una novela El fuego alcanza Una prodigiosa altura En el aire El brillo de las llamas Ilumina todo Florida Y por un momento En todo el país La noche se convierte En día Cuando el huracán Artificial azota El aire Una historia Que inspiró La primera película De ciencia ficción Escrita en 1865 Por Julio Verne De la tierra a la luna Narra la misión del Apolo Con sorprendentes detalles Julio Verne Se documentó Para escribir De la tierra a la luna Consultó a profesores De matemáticas A expertos en balística Consultó a metalúrgicos Leyó todo lo que pudo E hizo cálculos matemáticos Los mismos Que los científicos De la NASA Harían Cien años más tarde Los cálculos de Verne Eran increíblemente correctos La velocidad necesaria Para escapar De la atracción De la Tierra El peso Y tamaño Del módulo de mando La trayectoria De la órbita Del módulo espacial Los efectos De la gravedad cero E incluso La duración Del vuelo Cuando terminó Su misión El Apolo 8 Amerizó en el Pacífico A 4 kilómetros De donde Verne Trajo de vuelta A casa A sus astronautas Quizás la visión Más sorprendente De Verne No era que los hombres Llegaran a la luna Sino que hombres Y por qué Lo más increíble De la Tierra A la luna Es que predijo Que serían Los estadounidenses Quienes llegarían Primero a la luna Y que sería Consecuencia De una guerra mundial Imaginarlo 150 años Antes de que ocurriera Y decir En una época En la que Europa Todavía dominaba El mundo Que sería Estados Unidos Bravo Justo después Del final De la guerra civil De Estados Unidos Los astronautas De Verne Son lanzados A la luna Con un gran cañón Un arma enorme De 800 metros De largo Construida Por artilleros Yankis En 1980 La idea De usar un mega cañón Para los lanzamientos Espaciales Fue revisada Por el experto Artillero Gerald Bull Pero cuando trabajaba Para el dictador Salam Hussein Bull encontró Enseguida Una forma más letal De aplicar Sus ideas Puedes disparar Un cañón En Irak Y darle a Washington Y esa era La intención De aquel tipo Y se le ocurrió Leyendo a Julio Verne El super cañón De Saddam Nunca fue construido Pero hay otra En las mesas De diseño Un genuino Cañón espacial La Jules Verne's Launcher La lanzadera Julio Verne El director Del proyecto Es John Hunter Uno de los científicos Que ayudaron A descubrir Los planes de Saddam A la inteligencia Estadounidense Creemos Que la utilización De la lanzadera Julio Verne Puede reducir Los costes De los lanzamientos Espaciales 10 o 20 veces Teóricamente El cañón espacial Podría abastecer Las estaciones espaciales Con una tonelada De suministros Cada pocas horas Pero en vez De disparar cápsulas De suministros Hacia la luna El nuevo objetivo Del cañón Será Marte La lanzadera Julio Verne Puede jugar Un papel muy importante Sería igual Que en las primeras Expediciones polares Donde los hombres Enviaban suministros Por delante de ellos Y si se quiere ir a Marte La lanzadera Julio Verne Sería una forma ideal De enviar esos suministros Por delante De la tierra a la luna Lanzó a la carrera de Verne A nuevas alturas En pocos años Se había convertido En uno de los novelistas Más famosos del mundo Pero acusaba El esfuerzo realizado En la búsqueda de ideas Para sus extraordinarios viajes Verne necesitaba Un cambio de ambiente Dejó el bullicio De París Y se mudó con su familia Al pueblo de la familia De su esposa Amiens Allí cerca del mar Regresó a la época De su infancia Cuando pasaba los días Navegando con su hermano Paul Por entonces adinerado Verne compró un barco Y navegaba lejos De sus preocupaciones Pasó su infancia Al lado del mar Y por supuesto En su juventud Quería ser marinero Algo que siempre Se le negó Pero creo que Uno de los mayores encantos Que tenía escribir En su yate Cosa que hacía Era que estaba lejos De su esposa Ahora los niños Ya no estaban metidos Bajo sus pies Y no tenía que guardar Las apariencias Irónicamente Escapando al mar Verne se había embarcado En otro extraordinario viaje Publicado en 1889 20.000 leguas De viaje submarino Abrió una nueva frontera A la aventura En general La población de la época No sabía nada De los océanos La mayoría de la gente No sabía nadar Y la gran mayoría Nunca había estado Bajo el agua Imagina usted Que es un francés De finales del siglo XIX Y lee que bajo el mar Hay esa gran variedad De criaturas maravillosas Y que es posible Ir hasta ellas En una máquina Era una especie De profecía De la vencia Tres amigos Son capturados Por el enigmático Capitán Nemo Un explorador solitario Que se ha desligado De la superficie Del mundo Así empieza la aventura A bordo del Nautilus Un submarino Muy adelantado A su época Que inspiraría A generaciones De diseñadores Desumergibles Una vez más El poder de predicción De Verne Se salía de lo común Imaginó No solo El primer submarino Movido por electricidad Sino también Un revolucionario equipo El de submarinismo En 1956 El primer submarino nuclear Hizo historia Navegando bajo el polo norte Se le llamó Nautilus Y realizó un viaje similar Al que los personajes De Verne Habían hecho Cien años antes Verne también fue Uno de los primeros En creer En un monstruo marino Considerado entonces Un mito El calamar gigante Para ilustrar El tipo de profecía Que hizo Y que sigue sosteniéndose Hoy día Observen Ese calamar gigante Hace unos 100 años Nadie había visto Un calamar gigante vivo Y todo lo que él hizo Era especular Pero sus especulaciones Son tan válidas Hoy como lo eran Entonces Nadie ha visto Aún un calamar gigante Vivo en el océano Quizás la creación Más fantástica De 20.000 lenguas De viaje submarino Era su personaje principal El capitán Nemo Un genio incomprendido Que utiliza la tecnología Para escapar De la hipocresía De la superficie del mundo En el mar Nemo tiene auténtica libertad Una búsqueda Del propio Verne El padre de Verne Murió poco después De la publicación De 20.000 lenguas Profundamente religioso Pierre Verne Se alegraba Del éxito de su hijo Pero le preocupaba Su alma Jules que era agnóstico Siempre ocultó A su padre Sus profundas dudas No era todo Lo que ocultaba Sus constantes viajes A París Aparentemente Para ver a su editor Enmascaraban Otro secreto Una amante Liberado de la disconformidad De su padre Y animado Por la nueva mujer De su vida Verne llega A la cumbre De su carrera De las prensa Salen éxitos Y más éxitos Incluyendo otro viaje épico La vuelta al mundo En 80 días El héroe es Phileas Un flemático caballero inglés Que acepta una apuesta Dar la vuelta al mundo En lo que entonces Era un tiempo récord La vuelta al mundo En 80 días Fue un éxito de ventas En todo el mundo Aunque no era ciencia ficción Como muchas de las novelas De Verne Es un relato De grandes aventuras En tierras exóticas E inexploradas Utilizando toda clase De inconcebibles transportes El increíble viaje De Fox Se hizo legendario Pero irónicamente La única forma De transporte Que no utilizó En la novela Se ha convertido En la más famosa El viaje en globo Fue un detalle Añadido a la película Por su productor Michael Todd Que ganó un Oscar En 1956 Y forma parte De la historia Desde entonces Yo creo que En la película La vuelta al mundo En 80 días Michael Todd Puso una gran imaginación Y empleó Todas las formas De transporte Y otras ideas Que Julio Garvey Había plasmado En otras de sus novelas Hay un momento Fabuloso Cuando cruzan Los Alpes Y Passepartout Recoge un poco De hielo Para enfriar El champán Creo que es uno De los grandes momentos Del cine Es una epifanía Es como deberían ser Todos los viejos A la vuelta al mundo En 80 días Siguieron otra serie De relatos de aventuras Muchos fueron Un gran éxito En vida de Verne Y más tarde Fueron adaptadas Para el teatro Y la gran pantalla Miguel Strogoff El correo del zar Es una historia De intrigas En la Rusia imperial La isla misteriosa Una historia en la que vuelve El enigmático Capitán Nemo Y la primera de varias historias De asteroides Héctor Servadac En la que los habitantes De una pequeña región Del norte de África Son lanzados del planeta Cuando un cometa Choca contra la tierra La historia de una isla desierta Lanzada al espacio exterior En sólo 12 años Verne se había convertido En el autor más leído del siglo Pero a pesar de su fama Y prosperidad Verne nunca descansaba Día tras día Año tras año Forzaba los límites De su imaginación Pasaba mucho tiempo Encerrado Y si se fijan En los héroes De sus novelas También pasan mucho tiempo En angostas aeronaves En cámaras submarinas O en góndolas De globos aerostáticos Como pequeñas fortalezas Desde las que se ve El paisaje O cosas que otra gente No ve Que nadie más Puede llegar a conseguir Creo que la razón Para ello Es porque tenía Una visión interior Que no tienen Otras personas Realmente No era un hombre común Esa increíble visión Esa increíble visión Se reflejaría En un antihéroe rival Del capitán Nemo Un hombre que no quería Conquistar los mares Sino dominar los cielos Robur El conquistador El tipo de figuras Que Julio Verne creaba Utilizaban la ciencia Y la tecnología Para crear un mundo Inalcanzable Para él Robur y Nemo Eran versiones Fantásticas De él mismo Y creo que por eso Creaba ese tipo de héroes Él no quería Controlar el mundo Pero creo que deseaba Tener control del mundo Que le rodeaba La inspiración para Robur Le llegó de su amigo Nadar Piloto de aerostáticos Que convenció a Verne De que se uniera A una sociedad Que apoyaba A los experimentos De vuelo Esas increíbles máquinas Como helicópteros a vapor Vuelos tan de moda En la época La idea de volar Era perseguida Por muchos científicos Verne no estaba de acuerdo Inspirado por la fe De nadar Por los vuelos Verne creó Una fantástica máquina Que recordaba mucho Al Nautilus El Albatros Fabricado con papel prensado Más duro que el acero Pero mucho menos pesado El Albatros Se impulsaba Por medio de pequeñas hélices Un prototipo De la realidad El Albatros De hoy Es una nueva generación De superreactores Aviones Como el gigantesco Airbus A380 Capaz de transportar 656 personas O los mecarreactores De alas inclinadas Que pueden rodear Medio mundo Sin repostar La nueva revolución En la aviación Todo es fuente De la imaginación Infantil De Verne Cuando se publicó Robur el Conquistador En el año 1886 Verne tenía 58 años Casi solo había Viajado mentalmente Y se sorprendió De los recibimientos Que le dispensaban Cuando por fin Se aventuró a salir Con su nuevo Y locoso Allá Julio Verne No estaba interesado En la fama Y se sorprendió Muchísimo Cuando la gente Le reclamaba En todas partes Por ejemplo En Marruecos Fue recibido Como si fuera El presidente francés O el rey del mundo Amirado por políticos Nobles E incluso el papa Verne decidió Llevar la fama Lo mejor que podía Pero todo cambió De repente Por un disparo En la oscuridad En marzo De 1886 El novelista francés Julio Verne Regresaba a su hogar Después de dar Un paseo nocturno Cuando su sobrino Favorito salió De las sombras Evidentemente Gastón Verne Estaba enfermo ¿Qué te ocurre? Le preguntó Julio El joven Respondió con balbuceos Metió la mano En el bolsillo De su abrigo Y empuñó Un revólver Cuando los médicos Examinaron a Verne Afirmaron que no podían Extraerle la bala De la pierna Quedaría inválido Para el resto De su vida ¿Por qué disparó Gastón Verne Contra su tío? Dijo que lo había hecho Para hacer aún más famoso A su tío Algo que sólo Un perturbado Podía pensar Certificada su locura Gastón pasó El resto de su vida En varias instituciones Semanas después Verne sufrió Una importante pérdida La muerte De su gran amigo Y editor Jules Hetzel Menos de un año más tarde Murió su querida madre Verne se hundió En una profunda depresión De la que no se recuperaría Completamente Aunque lentamente La vida volvió A su cauce Rechazado en su infancia Por su padre Michelle El hijo de Jules Creció en un ambiente De delincuencia Y mujerío Años después Padre e hijo Se reconciliaron Empezaron a trabajar juntos La colaboración Entre Michelle Y su padre Supuso sobre todo La reanudación De sus relaciones Michelle era muy inteligente Y un buen escritor Y escribió novelas Con el nombre de su padre Sin que nadie notara Diferencias en su estilo Michelle compartía La fascinación de Julio Por el futuro Y el periodismo El resultado Le jour Dungro Generalista American And De Milwitz La jornada de un periodista Estadounidense En 2889 Situado en Centrópolis Futura capital De Estados Unidos Relata un día En la vida Del magnate Más poderoso De la comunicación Francis Bennett Propitario De un periódico Electrónico Llamado The Earth Herald El heraldo De la tierra Bennett es tan poderoso Que es el gobernador Virtual del mundo Un hombre capaz De controlar El destino De todos los países Del mundo Con un solo mover La cabeza O la mano Como dice el libro Sin el soporte De Bennett Ningún científico Puede realizar su tarea Escrita mucho antes De la aparición De la televisión O internet La novela de Michelle Es altamente profética Advierte del creciente Poder de las comunicaciones Y se desarrolla En un mundo futuro Donde incluso Las nubes Soportan anuncios Los críticos La calificaron De demasiado fantasiosa Pero además De la colaboración Con Michelle Había otra influencia En la obra de Verne Como ciudadano Decidió convertirse En una figura pública Y fue elegido Concejal De la ciudad De Amiens Creo que para un escritor De ciencia ficción Es terrible Convertirse En un político A tiempo parcial Creo que fue Perjudicial Para su carrera Y sintió Un mal precedente Para todos nosotros Quizás no debió hacerlo Para sorpresa De todos Verne triunfó En su nuevo trabajo Hizo campaña Para electrificar Las calles Y para construir El nuevo Y famoso Circus El nuevo papel De Verne Como concejal Inspiró otra novela Una que hace Una pregunta fundamental Sobre la tecnología ¿Puede esta Crear una sociedad Perfecta? Escrita en 1895 En 1893 La isla de Hélice Trataba de una ciudad Flotante Habitada por millonarios En un interminable Crucero de placer La ficción Del siglo XIX Está a punto De convertirse En realidad A principios Del siglo XXI Los gigantescos Barcos de la libertad Serían los petroleros Y cruceros Más grandes Es la nave Más grande Del mundo La primera ciudad Flotante Que ha dado La vuelta Completa Al planeta Están consideradas Una maravilla De la ingeniería Mundial Cuando lo mencionas La gente dice Dios mío ¿Por qué no se ha Hicho antes? Es algo muy interesante Un gran adelanto Y respecto a Julio Verne Hay que decir Que se adelantó Otra vez a su tiempo Lo que hemos hecho Ha sido hacer realidad En nuestros días La fantasía De Julio Verne Con casi 1600 metros De largo 230 de ancho Y 25 plantas Sus constructores Dicen que esta ciudad Flotante Ofrecerá todas las Comodidades de tierra firme Y será muy segura Se ha probado Que una ola De 30 metros No la movería Ni un centímetro Pesa casi 3 millones de toneladas Y es un barco Que no se parece A ninguno De los actuales Tres veces mayor Que cualquiera De los grandes Cruceros como El Voyager of the Seas El Freedom Ship Contará con lo último En alta tecnología Amarrará en un nuevo país Cada semana Y los viajeros Tendrán diversión Sin fin Contamos con más De 8000 metros cuadrados De zonas recreativas Tenemos toda clase De tiendas Y restaurantes Y uno de los mayores Centros comerciales Libres de impuestos Del mundo Para los habitantes De la isla de Hélice La monotonía Es su fin Hartos de fiestas Interminables Luchan y se dividen En dos bandos Y después de la batalla Deciden llevar el barco En direcciones opuestas Su ciudad Es dividida en dos La cuestión es Cómo las personas Pueden convivir Con otras La gran incógnita No resuelta Que todavía Se nos plantea hoy Y él sabía Que la ciencia Y la tecnología No iban a resolverlo Por eso En un libro Como la isla de Hélice Expone sus dudas Y dice Si usted ha creado Este ambiente ideal En el que podemos Ir a cualquier parte Del mundo Puede también liberarnos De los conflictos Que hay entre nosotros La respuesta Era no Los constructores Del Freedom Ship No comparten El pesimismo De Verne El nuestro Es muy selectivo Todo el mundo Conoce las leyes Si se cree Que no puede vivir En armonía Con otras personas No se les permite embarcar Son muy entusiastas Creen que Freedom Ship Será el primero De muchos otros Estamos seguros De que las ciudades flotantes Serán muy comunes En el futuro La isla de Hélice Fue inspirada En parte por un viaje Que hizo Verne A bordo del Great Easterliner Con su hermano Paul Paul murió un año Después de la publicación Del libro No fue la última Pérdida de Verne Su amante También falleció Enfrentado a la muerte De dos de sus seres Más queridos Verne canalizó Su energía Hacia un relato Inverosímil En el padre De la ciencia ficción Una historia En fantasmas Pero en las manos De Verne Incluso lo sobrenatural Puede inspirar La forma De cosas futuras Ubicado en las remotas Montañas de Transilvania El castillo De los cárpatos De Julio Verne Era lo más Inverosímil Que había creado El señor del castillo Está enamorado De un fantasma Una cantante de ópera Muy bella en vida Inolvidable en la muerte La inspiración Para escribir Un cuento de fantasmas Le vino a Verne De su autor favorito El escritor estadounidense Edgar Allan Poe A diferencia De los cuentos De misterio de Poe Verne le dio Un sorprendente giro Una solución Basada en la ciencia Más que en lo sobrenatural La fantasmagórica Cantante Es un holograma Creado por una máquina Su voz Solo un disco El castillo De los cárpatos Predijo la primera película Con una década De anticipación Y la primera película Sonora Con 40 años Verne no solo Resolvía las maravillas De la vida moderna Sino la suya propia En cierto modo Es natural Que cualquiera Se pregunte ¿Puede la tecnología Resolver los problemas Del mundo? ¿Puede la tecnología Resolver el problema De la muerte? Y él lo planteó Al final Por supuesto Se trata de un disco Y un gramófono Es una ilusión Pero juega Con la idea De que Puede la ciencia Devolver a los seres Queridos muertos Incluso para Verne La ciencia Tenía sus límites En una de sus últimas obras La tecnología Salva a la humanidad De una catástrofe Que nadie de su tiempo Imaginaba Los meteoritos Más de un siglo Antes que Hollywood El eterno Adán Puso en escena El Armagedón Situado en un lejano futuro Su héroe Es un joven arqueólogo Llamado Desartok Un hombre decidido A descubrir Los orígenes De la humanidad Cuando sus hallazgos Le indican Que quizás La humanidad Es más antigua De lo que se cree Desartok Empieza a hacer Una serie de excavaciones Descubre un antiguo Artefacto de metal Hecho de una aleación Desconocida Dentro Un escrito En una lengua muerta Hace mucho tiempo El francés Es una carta De los últimos Supervivientes De una vieja civilización Nuestra civilización Borrada de repente Por un cataclismo Desartok Averigua Que una civilización Llamada Atlántida Había sucumbido De la misma forma Unos milenios antes La verdad Se hace evidente La humanidad No solo ha sido Destruida muchas veces Sino que puede ser Destruida otra vez Todo lo que puede hacer Desartok Es esperar el fin De la civilización Conocida Que volverá a resurgir Una de las fantasías De el eterno Adán Es que ya hemos estado Aquí antes Que trazamos un círculo Una y otra vez La tierra tiene Tres millones y medio De años Y la historia del hombre Solo tiene diez mil años Desde la última era Eclatial Es una parte infinitesimal De la historia De la tierra Y por eso se especula Que podemos haber estado Aquí antes No es una idea Del todo descabellada En la época de Verne Los impactos de meteoritos Eran impensables El eterno Adán Fue ignorado Casi un siglo más tarde Los científicos Se tomaron en serio Los meteoritos A pesar de las dudas De Verne Ahora confiamos En que la ciencia Nos salve La tecnología Está desarrollando Poco a poco La forma de desviar Un cometa O un asteroide La clave Es saber Si esa amenaza Es real O algo De que preocuparse En el futuro Con el amanecer Del nuevo siglo Julio Verne Fue eclipsado Por rivales Como H.G. Wells Que surgió Para conquistar Su puesto Como indiscutible Maestro De las llamadas Novelas científicas A pesar de que Las ventas Habían disminuido Verne regresó Publicado en 1904 El amo del mundo Vio el regreso Del usado Astronauta Robur Verne había transformado Al inventor Del albatros En un megalómano Empeñado en imponer La paz En un mundo Dividido Con su gran invento El terror Fue la máquina Más fantástica De Julio Verne Que combinaba El poder De un coche De carreras Un aeroplano Un barco Y un submarino Como arma Era lo último Para mantener la paz Como vehículo No tenía rival Incluso hoy En su versión Del amo del mundo Hollywood se apartó Del diseño Del terror De Verne Pero se consiguió Acertadamente La transformación Del idealista Robur Una vez más Verne probó Su genio Como vidente Esta vez Prediciendo Las tormentas Del siglo XX Quizás Julio Verne Se da cuenta De que delante De él Se abre un siglo En el que Gobernarán Algunos maníacos Quizás Julio Previó Que en el siglo XX Imperarían Los maníacos Que con poderosas máquinas Causarán enormes daños Al mundo Y creo que tenía razón Muchísima razón La gente dice Que tenía una visión Oscura del mundo Que veía un final Y creo que es cierto Probablemente Presentía Que su sociedad Estaba amenazada Por el holocausto Y la primera guerra mundial Que estalló 12 años más tarde Un hombre Con su habilidad Debió O ver si aquello Como los dictadores Que intuyó Robur Es destruido Finalmente Por su ambición Muerto en una Extraña tormenta Eléctrica Que no pudo eludir Su creador Le siguió pronto El 24 de marzo De 1905 Julio Verne Murió apaciblemente En su casa Tenía 78 años Nacido en el siglo XIX Verne atravesó El umbral del siglo XX A tiempo de ver Cómo se cumplían Muchas de sus profecías Las primeras luces eléctricas La primera conversación telefónica Las primeras máquinas voladoras Y los primeros automóviles El legado de Julio Verne Es que no hay nada imposible Para nosotros Si se puede imaginar Ese es su legado Un genio para la clarividencia Y con un gran instinto aventurero Julio Verne produjo Una gran obra Que todavía mueve millones Para las generaciones posteriores Dejó una rica herencia Un proyecto no sólo Para los inventos De nuestro tiempo Sino para las aspiraciones Del futuro E incluso hoy ¿Quién puede prever Que muchas de las ideas De Julio Verne Vuelvan del pasado? ¿Quién puede prever Vehículos no inventados todavía A mundos inexplorados Sus héroes ficticios Conducían a la humanidad Hacia nuevos desafíos Y descubrimientos Con más de 200 películas Que llevan su nombre Las novelas de Verne Verne han sido Las más adaptadas En la historia del cine Un escritor cuyas historias Siguen leyéndose En unos increíbles 65 libros Verne describe No sólo la vida del mañana Sino la historia De la existencia humana La definitiva meta De su trabajo Puede descubrir un mundo Al que no sólo veía Como un planeta Sino en su total humanidad En el destino De la humanidad Al completo Transportando a los lectores A todos los mundos imaginables Verne viajó atrás En el tiempo A la civilización perdida De la Atlántida Y se adelantó miles de años Para llevarnos a civilizaciones De un remoto futuro Casi un siglo después De la muerte de Verne El mundo sigue dándose cuenta De su increíble clarividencia En 1989 El tataranieto de Verne Encontró una caja fuerte De la familia E hizo un explosivo descubrimiento Aunque pensé Que la caja estaría vacía No estaba muy convencida Toda una civilización Nunca ha ocurrido Pero es posible Es algo de lo que Los científicos Se han percatado En los últimos 10 o 20 años En cierto modo Julio Verne Lo intuyó hace 100 años En la historia De la palabra escrita Pocos han tenido Una imaginación tan fecunda Como Julio Verne No solo inventó Un nuevo género literario Sino todo un mundo De exploración y aventura El padre de la ciencia ficción Previó el mundo En el que vivimos Y los otros mundos Que quizás haya El Arthur C. Clarke De su tiempo Escribió docenas de libros Y vendió millones de ejemplares Su secreto Imaginar lo inimaginable No me sorprendería Que se siguiera editando Durante 200 años Creo que fue uno De los primeros En hablar seriamente De la aeronáutica De los submarinos De los vuelos espaciales Porque el hecho Es que era una figura Avanzada en su tiempo Verne predijo Las modernas máquinas De la era espacial Gran proeza Para un hombre Nacido en la época Del vapor Creo que el ingrediente Mágico que hace Que Julio Verne Sea un novelista Leído en todas las naciones Y traducido A todas las lenguas Es su gran afición A la tecnología Era una persona Fascinada por los mecanismos Que aparecieron Con la revolución industrial Y los convirtió En algo romántico Y mágico Que atrajo a gente De todo el mundo Realmente cambió La tendencia De los tiempos Hizo pensable Lo impensable Hizo visible Lo invisible Verne envió Y quise asegurarme Así que hice Que volaran la puerta Y en el fondo Encontré muchos papeles Incluyendo el manuscrito De París En el siglo XX El libro fue publicado En 1994 131 años Después de haber sido escrito Su extraordinaria Descripción Del París moderno Explica por qué Verne lo arrinconó Cuando lo leí Me quedé Con la boca abierta Creo que realmente Hubiera sido Un gran impacto Para los parisinos De la época Casi tan impactante Como para la gente De 1860 Que hubiera vivido Hasta 1960 Aunque probablemente Sobrevivirían Muy pocos Es excesivo El choque Con el futuro Es demasiado intenso En la novela De Verne París cuenta Con el misterioso Demonio De la electricidad Una nueva Y extraña fuerza En su época Dominada Por grandes Empresas financieras El París Del futuro Está dedicado A una sola cosa Hacer dinero Día tras día Un ejército De obreros Lidia con una batería De extraños Aparatos tecnológicos Calculadoras Paxes Y fotocopiadoras Aunque esos Sorprendentes inventos Ascensores Y escaleras automáticas Habrían dejado Atónitos A los lectores De Verne También desnudaba Su alma En los libros Que escribía Un pobre Y joven Escritor Fuera de lugar En un mundo Dominado Por las máquinas Una de las cosas Que plasmó Claramente Era al héroe Y su alejamiento Del mundo Se trata De la fascinante Situación De un hombre Joven Que observa Una sociedad Dominada Por la tecnología Y que se siente Extraño En ella Se adentró En el futuro Y vio maravillas Nunca imaginadas Increíbles Viajes Y máquinas Sorprendentes Mezclando Ciencia Y arte Creó Una nueva Forma De narrativa Desconocida Hasta entonces La ciencia Ficción Más de un siglo Antes de nuestro Tiempo Julio Verne Vislumbró El mundo En el que Vivimos Ahora Y cómo Terminará Algún día Hace un siglo En una remota Región de Siberia Fueron devastados Cientos de kilómetros Cuadrados de bosque Por el mayor Meteorito Que ha colisionado Con la tierra En la era Moderna Ese impacto Es conocido Como el fenómeno De Tunguska Si en Tunguska Hubiera habido Una gran ciudad Se podría haber Producido Uno de los sucesos Más luctuosos En la historia Del mundo Como ocurrió En una zona Desierta Los científicos Especializados Han podido Estudiarlo Mucho mejor Pero un hombre Había previsto El peligro De fenómenos Como el Tunguska Un renombrado Escritor De ciencia Ficción Que el mismo Año Publicó Una novela Avisando De la terrible Amenaza De los meteoritos Pero como La verdad De lo ocurrido En Tunguska Fue un misterio Hasta 1960 Los críticos Calificaron El libro De exagerada Fantasía Estaban muy Equivocados Resulta fácil Imaginar Que el impacto De un asteroide De 800 metros De ancho Podría matar A millones De personas Y quizás Desestabilizar Mientras el París De Verne Bulle De coches Sin caballos Y trenes Electromagnéticos Su héroe Sin dinero Va a todas Partes A pie Un rebelde Que se niega A utilizarlos Es una obra Que se adelanta Cientos de años En el futuro Da un salto Pero está llena De detalles Está increíblemente Cerca De lo que realmente Era París En los años 60 Verne no solo Vislumbró la historia Futura de la ciudad Sino su paisaje Describe el lugar Donde la torre De un faro Símbolo de París La torre Eiffel Fue construida 30 años más tarde Probablemente Sabía donde Se encontraban Los solares Vacíos de París Donde se ubicaría Cualquier cosa Que se pensara Construir Pero la clarividencia De Verne No era infalible Incluso para alguien Con una increíble Clarividencia Y visión del futuro En su altamente Tecnificado París De 1960 La gente No escribe con plumas Con plumillas de acero Todavía escriben Con plumas de agua Nunca imaginó Una máquina De escribir El París Del siglo XX Era una historia Pesimista Pobre Hambriento Y olvidado El héroe de Verne Se derrumba En la calle Y muere abandonado Cuando Verne Envió el manuscrito A su editor Fue rechazado Por demasiado Fantasioso A pesar de ser ficticio El libro Estaba inspirado En la vida real En la época En la que Verne Era joven Y vivía en París En la vida real En la vida real En la vida real